respondiendo a lo que ustedes me preguntaron sobre este señor que dice que alguien lo buscó para hacerse pasar por Juan Gabriel quiero decirles que eso es completamente falso y no porque no pudiera pasar a alguien se le pudiera ocurrir tan brillante idea verdad pero es totalmente falso porque les voy a decir una cosa así a Joaquín Muñoz o a mí o cualquier otra persona se le ocurriera buscar a alguien que se pareciera a Juan Gabriel lo menos que haríamos sería buscar este personaje porque porque este personaje en lo que menos se parece es a Juan Gabriel yo le veo cara de genruchito no sé ustedes y están en todo el derecho de opinar pero Juan Gabriel no es ahora yo entender en algún momento que las fotos de espaldas y del lado que publicó Marta Figueroa que pues era él pero fíjense que no yo tengo la fotografía de frente y él no es es obvio y aparte no hay que buscarle tanto el señor está colgándose de esta historia que es un caso bastante serio y quiero comentarles que a lo mejor para él es un juego es nada más colgarse buscar fama o buscar cinco minutos que alguien lo tome en cuenta pero yo en cambio en mi canal de youtube productora 69 estoy haciendo una investigación y presentando una investigación donde incluso hay documentos del forense en donde se pueden ver irregularidades estoy presentando el comparativo de huellas dactilares de Juan Gabriel el supuesto muerto y el que vivía así que bueno ahí sí pueden darse cuenta y poder tomar una decisión si Juan Gabriel está vivo o muerto pero por favor no hagan caso a gente que nada más se cuelga gente que nada más busca cinco minutos y con argumentos totalmente tontos y totalmente fuera de lugar les mando un saludo muchas gracias por tomar el tiempo para hablar conmigo y bueno pues mi nombre es Jorge Carvajal y y y y y y Gracias.